Yo, por ejemplo, con una cierta ironía, cuando el señor Salvador Illa tomó posesión de la presidencia de Generalitat y hizo el discurso que hizo, le planteé a ver si le habían pasado una copia a Neco Andueza. Porque, claro, uno escucha a ella y uno escucha a Andueza y no sabe muy bien si son del mismo partido. Es más, cuando uno lee la entrevista de Berria del señor Andueza, parece más el portavoz de Ciudadanos que el Partido Socialista. Las cosas que hice de la euskera, las cosas que hice de la existencia de una nación vasca, la selección vasca le parece identitaria, a la española le debe parecer universal. Bueno, estas cosas de verdad, a estas alturas del partido, nos parece que son sencillamente debates que no tienen mucha consistencia. Es decir, creemos que estas son las cosas también que hay que abordar en un debate sereno. Y luego, desde nuestro punto de vista, y lo dijimos en la conferencia política, sin soberanía no hay políticas antineoliberales. No hay políticas antineoliberales. Si nosotros no tenemos instrumentos para hacer otro tipo de políticas públicas, no las vamos a poder hacer. Entonces, lo que decimos es, soberanía y políticas antineoliberales van de la mano. Y esta es la reivindicación que estamos haciendo. Yo quiero ser optimista, de verdad. O sea, yo creo que en el país existen mimbres sociales, sindicales, culturales, intelectuales, para hacer un gran acuerdo. Y creo que el país necesita un gran acuerdo.